Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! ¡Estamos sonando! Saludo muy cordial a todos los oyentes de frente a frente. También a aquellos que nos escuchan a través del YouTube y a todos los oyentes de las emisoras que tienen nuestro servicio, que tienen nuestro sonido. A todos ellos, un saludo y un agradecimiento. Bienvenidos todos a esta información, como siempre, inicio de semana, muchas noticias, lógicamente, mucho fútbol, el fútbol del fin de semana, lo que ha pasado en el campeonato colombiano. Pero, sin lugar a dudas, que el foco de atención está hoy por hoy en el tema de los Juegos Olímpicos. Lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, donde ya en la categoría de los 67 kilogramos, pues Colombia ha conseguido la primera medalla, su primera presea, una medalla de plata, conseguida por Luis Javier Mosquera, el hijo de Jumbo, Luis Javier Mosquera, 67 kilogramos, mejorando su actuación de lo que fue los Juegos Olímpicos, o lo que fueron los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, donde ya había conseguido una medalla de bronce. Es más, esta medalla de plata se le entrega, se la gana Luis Javier Mosquera, porque por una cuestión de estrategia, de táctica, se perdió la medalla de oro. Un solo kilo fue la diferencia entre el ganador, el chino Chen, que levantó 332 kilos en total, el colombiano levantó 331. Y digo que es un tema de estrategia, porque en el momento de ir a apuntar los valores o los pesos que se iban a levantar, pues Colombia y Luis Javier marcaron 331 y no había una segunda oportunidad. Ya lo que se hiciera allí se hacía. El chino Chen puso 332 y levantó ese kilo de más. Pero qué gran actuación la del colombiano, que le entrega, entre otras cosas, don Marino Millán, la novena medalla olímpica a Colombia de las 30 que Colombia ha ganado. Es decir, el deporte de las pesas es un deporte olímpico y ganador en nuestro país. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pues muy bien líder, muy pero muy bien. Y hombre, yo me asombro. Y me hago una pregunta. Tantos años que llevo o llevamos usted y yo en esta actividad, digamos que toda la vida metidos en el deporte. Y yo no sabría decir, porque ahora de salida una de mis hijas me preguntó, papá, ¿cuál es el secreto, cuál es la clave para que seamos una potencia continental en materia de pesas? No supe dar ninguna respuesta. Yo no sé si tú líder la tengas, pero yo no tengo ninguna. Porque pues los grandes proyectos, los grandes procesos y todo esto, yo esto no lo veo. Mira, esa pregunta se la hice hace algún tiempo a Osvaldo Pinilla. Osvaldo Pinilla fue hasta hace muy poco el entrenador nacional de pesas. Se retira en una situación bastante complicada que se vivió con la Federación Colombiana y con el Comité Olímpico por unos positivos de doping que aparecieron en algunos pesistas. Allí hubo una discusión y hubo una diferencia de criterio muy grande y terminó saliendo Osvaldo Pinilla, que era el técnico nacional. Después de Gancho Carusco, él había sido asistente de Carusco. Pues bien, le pregunté a él un día. Bueno, dígame una cosa, ¿cuál es el secreto? Y él tiene una teoría, una teoría que a mí me gustó, me pareció interesante. Le dije, mire, el tema es de raza. Es de raza. Y le dije, ¿por qué? De raza. Y me dijo, mire, si usted revisa los pesistas colombianos, nuestros pesistas, la gran mayoría son de raza negra. Y aparte de ello, pues también los de raza indígena. Y le dije, ¿qué tiene que ver eso? Me dijo, es que allí hay una mezcla. Y recuerde usted, me decía Osvaldo Pinilla en aquella ocasión, que los conquistadores de estas tierras trajeron negros africanos y los trajeron en esos viajes interminables a través de los barcos, donde murieron muchos. Y los que llegaron, llegaron sencillamente porque eran los más fuertes. Entonces, esa raza negra combinada con la raza indígena, pues entregó un tipo de persona supremamente fuerte. Insisto, es una teoría del técnico de las pesadas. Hasta hace muy poquito, Osvaldo Pinilla. Que eso sea cierto o no sea cierto, será debate, será discusión. Pero si uno se pone a mirar, Sidney 2000, María Isabel Urrutia, negra. Atenas 2004, Mariela Mosquera, negra. Beijing 2008, Diego Salazar, mulato. Lady Solís, negra. Londres, Oscar Figueroa, mulato. Gualdina Baloyes, negra. Río de Janeiro, Oscar Figueroa, ya lo dije. Luis Mosquera, mulato. Y ahora Tokio, Luis Mosquera. Entonces, no sé, Marino, esa fue la explicación que a mí me dieron cuando yo hice la misma pregunta que te hizo tu hija. Sí, y para mí es sumamente válida. Yo creo en las razas, yo creo en la etnia, yo creo en la genética, creo en todo eso que conforma el ser humano, que constituye el ser humano. Y de pronto la única respuesta que no está lejos y que le diera salida a mi hija fue, es que hemos sido un país de coteros y estibadores. Creo que en eso no miento. Cuando uno pasa por, hablo del caso de Cali, tú hablaras de pronto de Corabastos o la gente de Bogotá de Corabastos. Cuando uno pasa por la Galería Santa Elena, eso de las 3 de la mañana, esa cantidad de hombres, sí, con tremendos bultos, hermano, de papas, de no sé qué cosa, de no sé qué otra al hombro, o en hombro y hombro, como llevando y copor. No, ni hablar de los estibadores y toda esta cuestión. Entonces, pues el planteamiento que da el técnico o el ex técnico o ex entrenador mejor, es muy válida. Pero es una cosa impresionante, hermano, porque es que no nos digamos mentiras. De las pesas hablamos en programas deportivos, en páginas deportivas y en noticieros cada cuatro años. Esa es la verdad. No, que hay una difusión, la cosa más impresionante que en Colombia la crónica deportiva está más que todo centrada en el tema de las pesas. Y esto hace que el gobierno nacional o el ente nacional de los deportes ponga los ojos y tenga unos proyectos, etcétera, etcétera, y unos procesos para incentivarle a los pesistas en Colombia. Es completamente falso. Es completamente falso. Entonces, pues hombre, aplausos para esta gente que es el auténtico deporte olímpico de este país. Ahora, pues esa es nuestra raza, ¿no? No estamos hablando de unos gigantones, de un metro con ochenta, de un metro con noventa que levantan esas... No, no. Un poco currutacos. Pero, hermano, que yo creo que tocarles una nalga, tocarles un muslo, tocarles ese abdomen debe ser como darle un puño a una pared, a una columna. Son macizos, hermano. Cosa tan impresionante, líder. Sí. Ahora, lo has dicho bien, ¿no? Es en estas categorías, en estos pesos, porque ya los súper pesados son otra cosa, ¿no? Los ucranianos, los rusos, los demoníacos, bueno, en fin, toda esa gente por allá. Claro. Ya es otra cosa allí, nosotros no entramos a competir mucho. No, no, cuando nos metemos con... Sí, cuando nos metemos con el mole, ya eso es diferente. La pelea de nosotros, en estas categorías, es con los orientales, básicamente con los chinos. Claro. Por eso a uno no le sorprende que ese chino Chen, ¿no? Haya sido el que haya precisamente conseguido ese título, ¿no? Ese título. Con récord olímpico, ¿no? Indudablemente que no se arrasa. Ahora, mira. Y con récord olímpico, líder. Con récord olímpico. Ahora, mira, no solamente es el tema de las pesas. Mira el boxeo. Ah, claro. El boxeo, mira, los tres deportes... ¿Cuánto te dije? 44 títulos mundiales. Imagínate. Entonces, el boxeo, el boxeo nos dio medallas con Alfonso Pérez y Clemente Rojas. El boxeo nos dio medalla con Jorge Eliezer Julio. El boxeo nos dio medalla con Jorge Eliezer Martínez y el boxeo nos dio medalla con la pelada Ingrid. Ya. Son medallas, medallas que se han conseguido en el boxeo. ¿Quiénes practican boxeo? ¿Entiendes? Es decir, es como para entrar a uno a analizar muy bien Ingrid Valencia, se llama la chica, para analizar muy bien lo que es ese deporte. El otro deporte que nos ha entregado medallas es el BMX. En el BMX, pues las dos medallas de Mariana Pajón, las dos medallas de oro, la medalla de Carlos Ramírez y la medalla de Carlos Oquendo. Esos tres deportes son los que nos han entregado a nosotros las medallas a nivel de Juegos Olímpicos. Hay otras medallas. Claro que hay otras medallas y uno no las puede olvidar. Pero estamos hablando de cantidad de medallas olímpicas a lo largo de toda esta participación. Bueno, como también hay que decir lo siguiente, líder, y utilizo ya un colombianismo, ¿no? ¿Qué cosa tan berraca es ganar una bendita medalla, aunque sea de bronce en unos olímpicos, ah? Ah, eso es muy berraco, te digo. Eso es muy berraco. Por eso, por eso, esas pullas que lanza Rigoberto Durán son tan contundentes en medio de ese folclor que él maneja y que de pronto a algunos le causa hilaridad, pero eso no es para reírse. Eso es para sentirle, para que la sientan en el orto puro. Ahí no valle puro oro, sino en el orto puro. ¿Cómo fue que dijo Marisol ahora? ¿Después de la derruta? Sí. Sí. Más palabras, más palabras, menos. Y se trasnocharon para ver esa maricaya, para ver esa maricaya. Qué pena. Ni una medalla conseguimos. Ah, te digo, es un pullazo. Ah, la gente lo mira con folclor. Es un pullazo, para los villamelones. ¿No? Para los villamelones, que creen que es sencillo. Que eso, pues, es como soplar y hacer botellas. Solamente eso, Millán. El refrán que utilizo, pero que no sé realmente cuál es el fondo, y pues, como que quiere significar que es muy fácil, ¿no? Pero qué pullazo sabe mandar ese hombre en medio de ese folclor y sus palabritas, también dichas. Ah, se trasnocharon para ver esa chimbada. Ah. Oye, Marino, pero es que... Qué pena, ni una medallita conseguimos. Ah. O sea, y es que no solamente es eso. Es también mirar cuánto vale una medalla olímpica. La inversión que hay detrás de todo esto. Esto tampoco es soplar y hacer botellas. No, 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 no. Esto tiene una inversión impresionante. Detrás de esto hay mucho dinero para conseguir una medalla. Bueno, y Colombia la ha conseguido. Aquí me hace una anotación Castro, Andrés. Pues, hombre, que hay que entregarle, no faltaba la razón, yo se la voy a entregar. Lamentablemente, el deporte de las pesas sí ha sido un deporte muy castigado por el tema del doping. Pero el tema del doping, del dopaje, no es solamente un tema que cubija a Colombia. Colombia, incluso, alguna de esas medallas las ha ganado porque los rivales que quedaron por encima de nosotros también aparecieron dopados. Estamos hablando de chinos, estamos hablando de rusos, estamos hablando de gente de esos lados. Es un deporte que lamentablemente ha tenido eso. Ahora, de los nueve cupos que Colombia tenía para los Juegos Olímpicos de Tokio, Colombia pudo llevar tres. Lleva a Luis Javier Mosquera, que ya ganó, a Mercedes Pérez, que levanta, tengo entendido, a las próximas horas, y a Santiago Roda llega, solamente tres, se quedaron los otros. A los otros se les ha castigado y se les está investigando por el tema del doping. Ellos están defendiendo en torno a ese tema. Pero, es verdad, teníamos nueve y solamente pudimos llevar tres. ¿Por qué? Porque la bendita sombra del doping, como también nos pasa en el ciclismo, como también está pasando en otros deportes, pues no es ajeno a nosotros. Ahora, falta ver, falta ver, que se pueda comprobar o no, si los deportistas estaban topados o no. Sí, pero es un fantasma que está ahí, ¿no? Sí, eso está ahí, es una sombra. Es una sombra, correcto. Es una sombra, pero, yo concluyo en eso, líder. Conclusión muy primaria, pero válida. Mira, qué berraco es conseguirse una medalla en los olímpicos. O llegar de diez, o quedar de doce, o quedar de quince, por ejemplo, como esta niña, la ciclista. Paula Patiño. Paula Patiño, ¿cómo te parece? Estoy contestando lo que no veo contestar. Bueno, ¿qué te parece? Paulita Patiño. Ahora, lo del ciclismo. Mira, un puesto, un puesto, un puesto veintidós que tuvo esta niña. Eso, mi hermano, es loable, porque es que con Marisol, así abuelo de pájaro, me estaba confesando ahora, que para comenzar es importante terminar. Para comenzar es importante terminar. Y después ubicarse en ese lugar, hermano, con semejantes monstruos, que son las europeas, por el amor de Dios. Sí, la que tanto nombra Marisol. Marisol no va a hacer un pequeño acápice, que es válido. Abraham Beuten, que es la gran campeona, fíjate. No ganó la prueba. No la ganó. Que para mí eso es sorpresa, pero no sé, Marisol es la especialista, pero para mí fue sorpresa. A ver, Marisol. Hola, Marino. Hola, don líder. Saludo especial para ustedes. Entonces, lo que pasa es que me gusta hacer este acápice con respecto a Paula Patiño, porque la gente dirá, uy, pero puesto veintidós, tan conformistas. Es que hay que tener algo en la cuenta, líder y marino. A Paula Patiño, que les digo entre otras cosas, vi la prueba completica de principio a fin. No solo le toca estar ahí viendo cómo se ubica de la mejor manera, sino que en estos casos, donde se debería jugar por equipos, pues a Paula le toca bajar al carro por hidratación, por alimentación, nuevamente volver a subir al lote. Y si estamos acostumbrados a ver lo vital que es este trabajo para un líder o para un corredor o una corredora que quiera ubicarse bien, pues creo que es un esfuerzo, es decir, es un esfuerzo doble para la colombiana compitiendo de manera individual. Es solo una casilla la que tenía Colombia en esta especialidad femenina. Y aún con este trabajo que tuvo que hacer adicional, ella estuvo ahí en el grupo principal y llegó en el puesto veintidós. Para que valoremos y nos hagamos un poco a la idea la importancia que tiene este lugar, como el de tantos otros colombianos que se ubican en esas posiciones de honor en otras disciplinas. Y respecto a la ganadora, sorpresa total. Una corredora que hasta consideró en algún momento dejar el ciclismo. En dos mil dieciséis dijo, tampoco voy a vivir toda la vida del ciclismo, está como difícil la cosa, así que se dedicó, hizo doctorado en matemáticas. Y aún así, la señorita clasificó a los Juegos Olímpicos, campeona nacional de su país. Y pues digamos que hizo completamente la hazaña olímpica de la vida, porque le ganó a las neerlandesas que hicieron todo lo posible para tratar de recuperar la diferencia, pero esta chica atacó desde el kilómetro cero. Dominó, como dirían ustedes, de punta a punta la prueba. Sí, claro. Me encanta, como dice Marisol, el nombre de la Blauweuten. ¿Cómo es que es, Marisol? ¿Qué? Que le repita el nombre porque el líder no ha podido aprender a pronunciar eso. La holandesa, que es la mejor corredora del mundo hoy por hoy, la Blauweuten. ¿Cómo es que es? Van Bleuten. Van Bleuten. Sí. Van Bleuten. Se le escucha rico. Deletrelo, deletrelo, líder. Anemie Van Bleuten. Bueno, aunque ese Van, yo he escuchado que lo leen originalmente Fon, como un Fon, como con él. Bueno, dejémoslo en Blanc para no terminar acá después con las calzas. Sí, es mejor. Pero iba a decir algo en relación a eso. Yo no sé si, claro, Marisol vio toda la prueba. Ana Keisenhofer es la austríaca para no quitarle esta posibilidad que tiene de brillar ante el mundo a la corredora. Sí, entonces Marisol, que vio toda la prueba, pero esto lo dijo para los que no vieron la prueba, sucedió algo muy curioso. La muchacha austríaca sacó tanta diferencia que cuando pasó la neerlandesa, levantó los brazos. Claro. Pensó que había ganado. ¿Cómo le parece? ¿Cómo fue la sorpresa? Pensó que había ganado. Sí, sí. Es lo que suele pasar cuando, pues, es que las neerlandesas se vieron un poco perdidas. Las realmente intentaron hacer de todo, pero ellas no sabían muy bien la diferencia. Hay que recordar, líder, que en estas competencias no se usa pinganillo o radiocomunicador. Entonces, eso también, pues, contribuye un poco frente a quienes van escapados. Y mucho más cuando se les deja solo la responsabilidad a un equipo de que haga la persecución y haga el control de todo. Perdón, un segundito, que me llama el médico de Saragusto Arias y me dice, tú dijiste ahora, cuando hablaste de los pesistas colombianos, me dijo el médico Arias, que sí fueron unos gigantones, pero son unos currutacos. Y me dice el médico, y no tienes idea de la importancia de lo que has dicho. Entonces, médico, a ver, pues. Pues un poco, con un saludo coreano a todos, al estilo de Rigoberto, soltaste esa de allí, pero resulta que es fundamental. En las pesas hay algo que es definitivo, que es la estabilidad, para no irse hacia atrás, hacia adelante, cuando se levanta el peso. El peso está regulado por el centro de gravedad. Entre más bajito tenga, el centro de gravedad más estable. Si tú fueras un pesista de uno con noventa, te dirías de bruces o te dirías de espalda. Entonces, es fundamental que ese currutaco, que ha dicho Marino, porque con una gran masa muscular, consigues un gran levantamiento de pesas, con mucha estabilidad, y logran mantener la barra incluso cuando ya has terminado el envión. Médicos, se lo llevo a los automotores, como ese escarabajo o baguín, de una estabilidad tremenda. No, y los carros de carreras casi rozan el piso. Hemos visto un carro de carreras con una llanta altísima porque voltea. Y otro que mencionaba el líder, la cuestión de la conquista, y el hecho de que trajeron un grupo de personas, fuertes, y ya está. Pero ese mismo grupo de conquistadores llegó a Perú también, allá no se dan los pesistas que se dan acá. O sea, influye mucho el aspecto de la zona. Ustedes miren que la gran mayoría de los pesistas son de acá del valle, del centro, por lo menos. Y lo mismo pasa con el bocciador. Los bocciadores son de la costa. Entonces, hay algo más que eso. Eso importa, pero esa es la historia. Pero ya después aparecen una cantidad de factores que van modificando esa herencia de la conquista y que van a determinar también esto. Y lo último, la razón por la cual aparecen tantos casos de ópia en las pesas, es que las pesas están determinadas por una gran masa muscular. Y muchos de ellos entienden que solamente con papa y plátano y carne no se consigue esa masa muscular, por más que se tiene diariamente. Está en la tentación de los esteroides anabólicos. Es más, yo he escuchado al entrenador decir, si usted, amigo, no le mete a esos esteroides, nunca va a ser nadie en las pesas. Y le veo eso. Médico extraordinario, puntea. Extraordinario. ¿Qué te parece, Líder? No, me parece muy bien. Y además lo quiero aplicar también para el fútbol. Porque hablando con técnicos de fútbol sobre la habilidad de los jugadores, los técnicos hablan precisamente de que los jugadores más cortos de estatura tienen tendencia a ser muchísimo más hábiles porque tienen su centro de gravedad más cercano al piso. Y eso les permite... Fue lo que me dijo en alguna oportunidad Harold Lozano, ese gran jugador del Valle del Cauca, Jarito Lozano, me dijo, a los grandes nos cuesta mucho jugar bien al fútbol. Claro. Me decía él, porque para empezar, la mejor manera de pegarle, o el pie que mejor hace contacto con la pelota es el pequeño. Un tipo de calce 37-38 es de una muy buena pegada porque es que el empeine abarca perfectamente el diámetro de la pelota. Pero uno calzando 42-43 es un lío, pegarle bien a un balón. Y después, el tema de la gravedad es lo que decía el médico. Entonces, él decía que para los altos era muy complicado jugar bien al fútbol, sobre todo ser tan, tan, qué te digo yo, tan diestros. ¿Tan hábiles? Tan hábiles, exactamente. Tan hábiles. Es decir, que Willington Ortiz tenía una habilidad natural. Claro, claro. Y así como Willington otros. Y los dos lampagones, hay poco de currutacos ahí que son unas curevillas. Claro, mira, Juan Fernando Quintero, mira, Giovanni Hernández, incluso el propio James Rodríguez. Ya, jugadores que no son muy altos, sino que tienen su centro de gravedad. ¿Maradona? Maradona, Messi. Maradona, el corto Maradona. ¿Cómo te pasa? Maradona, Messi, Pelé. Ah, Messi, imagínate. Y Pelé mismo. Imagínate. Bueno, hablando de olímpicos, yo creo que esto va bastante bien. Me gusta mucho que hoy, o que anoche, Juverne Martínez haya ganado su pelea. Se la ganó a Rajat, de Botswana, y que ahora se va a preparar para pelear con un indio. Porque Juverne es una de las grandes cartas que nosotros tenemos. Y la otra carta, en el boxeo, me parece muy interesante. Me han hablado muy bien de la chica, yo no la conozco, no la he visto. Se llama Jenny Marcela Arias, pero bueno, también ganó su primera pelea. Y el tema de los tenistas. El tema de los tenistas, de Cavalifara, que ahí van. Ahí van. Pasaron a cuartos. Si clasifican, ya clasificaron a cuartos. Si ganan frente a los neozelandeses, van a ser semifinalistas. Es decir, que esa ilusión que tenemos de una medalla olímpica en el tenis con Cavalifara, va tomando forma. Bueno, señor, antes de irnos a la pausa, le hago un pequeño cambio de frente. Porque después de la pausa nos meteremos al tema fútbol, ¿cierto? Y esta pausa es simplemente para leerle una información que entrega el diario El Tiempo. Un pastor le dijo a mi mamá que no se vacunara y ahora murió de COVID. Este es un relato de una persona que perdió a su madre porque no quiso vacunarse contra el coronavirus. Pausa y regresamos. La calidad no se improvisa. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012.com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinómina. Escuchen nomás. Soy pensionado, tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credinómina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinómina. ¿Y usted qué espera? Info 882-9242. Credinómina. Escuela de Fútbol, Sao Paulo, Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B con calle quince. Info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce. Sao Paulo, Cali, formando campeones. Amor, que te vaya bien hoy en tu presentación. Eres el mejor. Tú puedes. Charly, has trabajado duro por ese campeonato. Salí a ganar. Tú puedes. Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno. Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana, cada día, todos los días con un... Tú puedes. Tarrito rojo con su fórmula única, JGB. Lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir... Tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit punto call. Run in, funcional, TRX y mucho más. StarFit punto call. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto call. Buena arroba, Estivo y Moscosos. StarFit punto call. Tu salud es nuestra prioridad. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito, con un tinto. El mundo es muy distinto, con un tinto. ¡Váguila roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Quiero limpiar lo que quieras, tomar un café. Trinto, trinto, trinto. Mi colombiano que quieras. Tinto. Vuela, que vuela, que vuela. Vento, vento, vento. Vemos carne. Tomémonos un rindos. Seamos amigos. Café, águila roja. Águila roja. Águila roja. En el parque La India Elena le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón. Carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera. Hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus, arepas B, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, barrio Santa Elena, domicilios, trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión. Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número tres sesenta tres y carrera novena tres sesenta veintiuno. Segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco. Ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. M tres estéreo. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Continuamos. Estamos frente a frente con Marino Villano. Esta cita de todos los días, de lunes a viernes. Vamos desde las doce del día hasta la una de la tarde. Bueno, después de pasar por este tema de los olímpicos. Que vamos a seguir hablando de olímpicos. Que esa es la gran noticia del mundo hoy por hoy. Lo que está aconteciendo en Tokio. Tenemos que meternos en lo de acá, ¿no? Bueno, quiero comenzar con lo de acá. Haciendo eco de un trino que acaba de llegar o que me llegó hace un rato. De la Federación Colombiana de Fútbol. Donde se indica que el técnico Reinaldo Rueda está citando un nuevo microciclo. Pero con futbolistas de la liga local. Futbolistas de la liga local. Microciclos que se va a cumplir en el mes de agosto. Para seguir buscando, Marino, alternativas. ¿No? Seguir buscando, además. Porque queda la importancia de nuestra liga. Y aquí hay muy buenos jugadores. Que el hecho de que no estén en el exterior. No quiere decir que no puedan llegar a la selección Colombia. ¿Por qué no? Entonces, me parece muy interesante que se haga ese microciclo que va a ser el segundo. Ya se había hecho uno en Barranquilla. Ahora se va a hacer el segundo aquí en Bogotá. ¿No? Con los jugadores de la liga local. Y hablando de la liga local, Marino. Anoche, pues, el árbitro Ospina. Que le correspondió el juego de Deportivo Cali. Frente al Deportivo Independiente Medellín. Tuve una actuación realmente lamentable. Sí, tuve la oportunidad de escuchar de otra misión en Caracol. Porque, pues, motivo de fuerza mayor nos impidieron transmitir ayer. Que teníamos montado una gran fiesta futbolística. Pero bueno, este es el riesgo que se corre siempre y ni más faltaba. ¿Qué tal? Bueno. Lo importante es que seguimos y continuamos en la brega. Hombre, en mi comentario de Ayutu lo consigno, ¿no? Yo creo que ya tenemos que dejar a un lado, pues, el estudio de los sistemas del fútbol. De la revolución táctica. De los movimientos de un equipo en la cancha. En orden defensivo o en orden de ataque. Y centrarnos a hacer especializaciones sobre arbitraje y bar y todas estas cuestiones. Porque ya te quiero decir que es lamentable que uno tenga que hablar más del árbitro que del fútbol. O de los futbolistas. Esto es terrible. Esto es tenaz. Estaba recordando lo que dijo por ahí alguna vez el señor Avelanche. Cuando dijo que el fútbol era un niño que había nacido perfecto. Es decir, queriendo significar que no había razón para hacerle muchas modificaciones. Y esta modificación tecnológica que le han hecho al fútbol, la implementación del VAR, ha sido tenaz. Ha sido terrible. Ha sido terrible porque es que... Viejo, la invalidación de ese gol legítimo al Deportivo Bócaria es una cosa... Sí. Es una cosa tenaz. Terrible, pues. Increíble. Inaceptable. Y hermano, pues, como vamos santa papaya, ¿no? Entonces la gente inmediatamente... ¿Pero qué se puede esperar de un torneo auspiciado por una casa de apuestas que es donde la gente se va centrando paulatinamente? ¿Ah? Sí. Es increíble. Es increíble. Es decir, si hay jugadas que uno pueda discutir, ¿no? Porque son muy complicadas, incluso con VAR, pues va y viene, va y viene. Pero jugadas tan evidentes. No. Jugadas tan claras. Pero es que no solamente la jugada de anoche, en el partido del Deportivo Cali. No, los partidos de toda la jornada tuvieron su mancha. ¿Cómo le parece lo que pasó en el juego? Tuvieron su mácula. Bucaramanga. En el juego de Nacional frente al Tolima. Claro. La pelota que suelta el arquero Aldair Quintana, que toma a Miranda y la manda al fondo de las piolas. Y le anulan esa situación de gol, esa jugada de gol, se la anulan al Deportivo Cali. Y ayer hablando con Borda, le decía Borda y el balance albichal me dijo, desastroso. Claro. En todo el país, como lo acabas de anotar, Marino. Sí, no, terrible, terrible esto, terrible. Entonces, manejábamos únicamente los hierros de allá. Cuando digo de allá, me refiero a la cancha. Pero ahora son los hierros de allá y de acá. Y cuando hablo de acá, es el bar. Entonces, yo me centro en la jugada, pues, que más analizó uno, la que vivió, la que revisó, que fue el gol de Colorado. Sí. Se sanciona por un agarrón de un jugador diferente a Colorado cuando Colorado viene a desafarse de un doble agarrón. Claro, claro. ¿Ah? Claro, así fue. Entonces, viejo, si vamos a meterlos en ese detalle, en esa minucia, pues, entonces, cobra penalti. En favor del Cali, porque a Colorado lo tenían agarrado dos hombres. Y se la fue de los dos. No, viejo, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Y yo te digo, lo primero que tiene que acabar el arbitraje en el fútbol es esa agarradera en la mano. Bueno, una vez la pelota es en juego, hermano, una sujeción, una sujeción, un agarrón es una falta. Y una falta dentro del área es penal. Así les toque pitar 20 penales por partido. Pues, pítenlos, hermano. Porque solo con la aplicación de la ley es que se puede corregir. Si está hecha la ley y no se aplica, pasa lo que acontece en el país. Es un país lleno de leyes. Pero leyes por montones. Yo recientemente leía a un gran abogado, un gran jurista y decía, ¿para qué van a implementar esto? Y si ya está implementado en esto, en esto y en lo otro. Sí, entonces apliquemos la ley en todo su rigor y punto. Una sujeción dentro del área es penalti. Es falta y es penalti. Hermano, tan pronto se despachó la pelota del tiro de esquina, que es donde más se da esta situación, el agarrón penalti ya, punto, ¿o no? Sí, es clarísimo, es clarísimo. Ahora, a mí lo que sí me llama la atención es que usted, usted la ve, ¿no? Y dice, hombre, mal anulada la situación de gol. Pero el árbitro va y la mira en el bar y la vuelve a mirar y toma esa determinación. Tenaz. Y más en un árbitro internacional. No. Un árbitro que yo he tenido bien calificado, hombre. Me ha parecido los árbitros aceptables en Colombia. Pero ayer fue desastroso. Lo de ayer es como para... Es más. La figura del partido es el arquero, el Deportivo Cali, porque ataja un penalti. Sí. Se lo ataja cada vez. Pero viejo, el penalti también tenía que repetirlo. Sí, porque hubo invasión de campo. Hubo invasión de área, invasión de campo por parte de Juan Camilo Angulo. No, es una infinidad de hierros, son siete, ocho, nueve, diez hierros. Entonces, eso no puede ser, viejo. Y luego está el partido de Bucaramanga y está lo del Tolima que tú decías. Y todos los partidos tuvieron su mácula. Gravísimo el tema. Entonces, lo que era para mejorar o para perfeccionar, terminó por deteriorar mucho más el arbitraje. Pero no estamos haciendo nada, líder. Pero hay algo que... Cuando el remedio resulta peor, cuando el remedio resulta peor que la enfermedad, hasta ahí llegamos. Has dicho algo que lo dijiste rápido, pero que yo ya he sentido. Y es que la gente anda en desconfianza. Sí, claro. Para que nosotros seamos desconfiados en Colombia, pues nos necesitamos mucho. Sí, no, no. Nos han pasado tantas cosas, ¿cierto? Como diría el Dogor, piensa mal y acertarás. Pero yo ya eso lo he estado sintiendo. He tenido algunas conversaciones sobre el tema. Porque sí. Es decir, mirá, si hace algunos años, hace algunos años, nos metimos en los embrollos en que nos metimos. Y cuando se hizo... Cuando se profundizaba en el tema, uno de los capítulos que se tocaba era el tema de las apuestas ilegales. ¿Cierto? Se planteaba ese tema. Sí, sí, sí. El tema de las apuestas ilegales. Ahora, cuando están legalizadas las apuestas, y con la cantidad de casas de apuestas que hay, pues la gente comienza a hacer conjeturas. Hombre. Conjeturas. Dejémoslo ahí, porque aquí nadie puede, pues, decir, ¿no? A ciencia cierta, si el tema de las apuestas tiene que ver o no tiene que ver. Pero la gente hace conjeturas. Líder, hay gente minuciosa. Hay gente, yo no diría que desocupada, sino gente intuitiva y que le gusta escudriñar. Yo no sé quién fue por ahí y publicó algo. Sobre cada uno de los partidos. Si este partido quedaba de esta forma, pagaba tanto. Si este partido quedaba de esta otra forma, pagaba tanto. Si este partido quedaba así, asá, o de tal manera, ganaba la casa. Hay líder. Hay gente que le para bolas al asunto. Y te digo, esa relación que yo vi, me puso a pensar. Si el partido quedaba empatado, pagaba tanto. Si ganaba este, pagaba tanto. Pero si se daba este resultado, la casa ganaba. ¿Qué detalle tan bravo te cuento? Entonces, pues, tú lo acabas de decir, mejor déjémoslo así, de ese tamaño. Pero, es muy complicado eso, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. Cuando una liga la maneja una casa de apuestas. O por lo menos la patrocina. Y el que pone la plata pone las condiciones. Eso ha sido eterno, hijito. De todas maneras, la duda la han sembrado. Y si la gente se mantenía cabrera. Porque el patrocinador oficial de la liga colombiana era Postobón, que tenía un equipo nacional. Pues imagínate ahora que lo maneja una casa de apuestas. Hermano, y cuando hay plata de por medio, de por medio, y hay apuestas, cualquier cosa puede pasar. Cuando jugamos vicio, que le llamábamos, ¿te acuerdas? Jugar vicio, no jugar por plata. Vamos a jugar cartas por vicio. Vamos a jugar ajedrez, perdón, parqués por vicio. Pero cuando hay apuestas, mi hijo. Ah, qué cosa tan tenaz. Terrible, terrible líder. Sí, sí. Tú sabes, por ejemplo, mira. Entre otras cosas. ¿Por qué murió la hípica en Colombia? Porque eran apuestas. Entonces, que este caballo lo echaban para atrás. Que lo frenaban. Que esto, que lo de aquí, que lo de allá, que lo de más allá. Cuando están las apuestas de por medio, cualquier cosa puede suceder, doctor. Es cierto. Es cierto. Ahora, eso en lo negativo. ¿Cierto? En lo negativo. En lo positivo. En lo positivo. Es indudable, pues, que la cantidad de dinero que le están inyectando al fútbol, y yo diría que a muchos deportes, a través de las casas de apuestas, son las que tienen, en este momento, viviendo esa actividad. Acuérdate, líder, qué pasó en la liga italiana con las famosas quinielas, ya hace tantos años. Que llevó gente a la cárcel del fútbol, y que descendió equipos a la B. Por lo que maneja. Yo por lo que te digo, es una pena. Nosotros los colombianos somos desconfiados. Sí. Y tenemos razones para ser desconfiados. Ahora, nadie puede hoy, ¿no?, salir a probar alguna situación de estas, creería yo. Pero eso sí. Nadie tiene cómo probar eso. Pero eso embarra la cancha. Ah, pero que la gente desconfía. La gente desconfía. Y eso embarra la cancha, líder. Claro que embarra la cancha. Ensucia el agua. Ensucia el agua, correcto, líder. Ensucia el agua, viejo. Entonces, se va perdiendo la fe, se va perdiendo la credibilidad, ¿no? También, da margen para el llantén. Sí. Porque, pues también aparte de esos hierros, de esos abominables, ¿no? Pecados del arbitraje y del bar. Pues, viejo, también eso sirve para escudar mucha incompetencia. Entonces, un equipo que hizo un disparo al arco y desviado en 90 minutos, puede perfectamente salir y decir que le robaron el partido. ¿Sí? ¿Cuándo qué te van a robar si hiciste un solo disparo en 90 minutos y lo mandaste desviado? ¿O no? No, es verdad, es verdad. Pero todo esto que estamos comentando acá, nace no solamente de lo que la gente hace como conjetura, sino también de las declaraciones de los técnicos. Por ejemplo, las declaraciones de Alfredo Aria fue clarísima, clarísima. Pero bueno, hablando de fútbol como tal, Marino. A mí me gusta la idea que tiene el Cali de su fútbol. A mí me gusta. Hay cosas que a veces no entiendo. Por ejemplo, viendo el partido de ayer, yo no entiendo por qué preciado. Como le pasa ahora, pues, a tantos delanteros, le tiene que tocar arrancar desde atrás, en vez de jugar en la zona donde él tiene que ser muy influyente. En la parte de arriba, por la parte central, siendo un goleador como es. Lo vi arrancando de atrás, lo vi acompañando, como he visto otros delanteros. A mí me gusta mucho lo de John Vázquez. Dice, me parece que ese es un jugador muy bueno. Ah, pero es un jugador protestón, por todo protesta. Qué barbaridad. ¿Ya? Me parece que lo que estaba haciendo Kevin Velasco era bueno, no entendí por qué lo sacaron. Me quedó la idea de que Michael Ortega está muy lejos, pero muy lejos del Marino, de lo que uno puede esperar de Michael Ortega. No, tú miras a Michael y sabes jugar al fútbol, pero no está todavía en un punto exacto como para decir, aunque le tocó hacer unas labores de sacrificio en la cancha. Cierto, como ahora que todo es sacrificio. Lo que fue una diversión lo convirtieron en sacrificio. Entonces ya divertirte con la pelota, como que eso no es, no es muy del uso común, sino que es sacrificio y sacrificio y sacrificio. Y ese muchacho, Franco Torres, creo que muestra buenas cosas y que si el año pasado o la temporada o el torneo anterior tuvo pocas posibilidades, pues yo sí creo que vale la pena darle un poquito de confianza. Le dio vida al Cali por el sector derecho. Claro, tiene buena pegada también. Yo le vi cosas buenas a ese muchacho. Y eso pues que cuando digo por el sector derecho, no estoy diciendo que jugó de puntero derecho, como en aquellas ocasiones, ¿no? Jugó de volante interior derecho y por ahí le hizo daño. Ahora, a mí me parece, es mi criterio, mi concepto, viendo el partido, que el cambio fue equivocado. El cambio fue equivocado porque el que debió salir era Michael Ortega y no Kevin Velasco. Ahora, mi estimado líder, el Cali mantiene sus formas. Fueron 15 minutos esplendorosos de Deportivo Cali. Con posición de pelota, con dominio, con triangulaciones, con transiciones, con todo lo que tú quieras. Entonces, hermano, pero sin gol, pero sin gol. Pero para eso tienen apreciado. Pero si apreciado anda por acá abajo. Fue lo que yo dije en días pasados. ¿No? Que se malinterpreta, pues, ah, aquí, aquí todo se malinterpreta. Cuando dije, apreciado hay que llevarle la pelota y dejarlo de cara al arco. Entonces, inmediatamente, ah, entonces para ustedes es limitado. No, no, no es eso. Sino que es que la portería en el fútbol está en todo el centro de lo ancho de la cancha. Significa que el fútbol se debe elaborar por fuera, por bandas, y concluir por el centro, porque la portería es en el centro. Ahora, tú en un rincón, con tres rivales encima, que vas a marcar un gol. Hoy tienes que bajar a recoger y cuando llegas estás fatigado. Esto es muy complicado hacer el asunto, ¿no? Muy complicado. El fútbol, como la vida, es de roles. Y no previamente de relojes. Es de roles. Es de situaciones que uno tiene que cumplir. O que uno tiene que hacer. El delantero tiene que estar, y si es un goleador, cerca del arco. Sí. Y hay que dejarlo en posición de gol. Ahora, yo decía que a mí me gustó lo que yo le vi al Deportivo Cali, pero no solamente de ahora. Yo hace rato vengo viendo que el Cali es un equipo que se preocupa por jugar bien con la pelota. Que también cuando tiene que ser fuerte y pegar, pega. Ah, porque aquí tampoco me voy a esconder en eso. Cuando tiene que pegar, pega. ¿Ya? Pero es un equipo que, contrario, y creo que es de los pocos en Colombia, que elabora fútbol por fuera y tiene fútbol por dentro. Entonces está completo. Tiene llegada por los extremos y elabora por dentro. Hay muchos equipos que solamente juegan por los extremos. Sí, claro. O equipos que solamente juegan por dentro y se olvidan de los extremos. No, yo veo en el Cali la doble alternativa. Y me gusta porque tiene buenos jugadores. Porque tiene buenos jugadores. Y, e insisto, cuando tiene que raspar, raspa. Porque es muy fuerte en la parte del fondo. Ah, que le falta gol. Que fue lo que le pasó en la temporada anterior con ese muchacho Ángelo. Con ese otro muchacho. Con ese otro muchacho que tenía... Marco Pérez. Marco Pérez. Marco Pérez. Pues hombre, yo creo que... Creo que sale en ambos, ¿no? No va a tener ese problema porque tiene apreciado. Pero pone apreciado jugar allá arriba. Como que sale en ambos, ¿no? Ángelo y Marco Pérez, de una vez. Huerta. Y si pasamos al tema de la América. Águilas 1, América 3. Hay que hablar de un estupendo primer tiempo de la América. Que le permitió dos goles de Gustavo Torres. Y un segundo tiempo muy bien jugado por Águilas. Que no solo consigue el descuento, sino que cuando estaba para marcar el segundo y tenía sometido a la América, apareció una jugada de corte absolutamente individual de este muchacho Deiner Quiñones. Hoy por hoy convertido en la gran figura del equipo. ¿Qué gol se mandó Deiner, por el amor de Dios, lidera? Sí, no, no. No, no. Además está, parece que está muy enchufado, parece que está muy motivado. Pero el gol es un golazo. Por favor. Es un golazo de talla mundial. Gol de la fecha, ¿no? Sí. De esos goles que yo diría son marca Messi. Porque pues se trata de un zurdo, viniendo por la derecha, descontando rivales con una gambeta impresionante, y luego sacando ese riflazo allá, imposible, para el arquero Valencia. Qué golazo, qué golazo. El muchacho que jugaba en el Medellín, y en el Medellín había mostrado cosas, pero cayó en desgracia. La gente ya no lo quería. Entonces se va para Nacional. Lo lleva Osorio. Y el Nacional arranca, y también se queda. También se queda. Pero parece que está supremamente motivado en América. Sí. Y está jugando bien, porque tiene mucha condición. Tiene mucha condición. Por ahí algún muchacho de por allá de Antioquia me escribió y me dice, no se ilusionen mucho que acá también fueron cuatro o cinco partidos de entrar y después no más. No sé. Pues yo por ahora vivo dos partidos donde ha sido figura, ¿no? Sí, bien, bien. Y dos partidos donde América ha marcado seis goles. Y ha ganado seis puntos de seis. Sí. Está en el rendimiento. Sí, claro. En América. Ahora, volviendo al partido de Cali o el partido de Palmira de Palmaseca. Mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente me ha dicho, hombre, pero no, pero es que el Medellín no juega bien. Hombre, yo creo primero que uno tiene que saber contra quién va a jugar. Y no quiero justificar lo del Medellín porque estoy de acuerdo. Al Medellín le falta mucho fútbol. Al Medellín lo termina salvando la táctica. Y ayer la táctica más la expulsión de ese muchacho a Andrade. Pero líder, cuando están en cancha Reina, cambiendo y Loaiza, yo le voy a atacar al Medellín. Exacto, cambia. Entonces la gente me dice, no, pero ¿por qué no arranca con Reina? ¿Y por qué no arranco con Loaiza? Pues arranco con Reina primero porque estaba suspendido. Apenas y apenas. Usted sabe lo que pasa en Colombia. Entre otras cosas, Marino, me quedé aterrado el sábado. Resulta que el sábado me toca hacer, a través de Caracol, el partido de Nacional Tolima. Sí. Y entonces me sale Camilo Pinto con esta perla. Me dice, Hamilton Campas no está porque está subido de peso dos kilos. Pero ¿cómo así? Se acaba de llegar el Copa América. No hemos pasado quince días de vacaciones. ¿Qué te parece? Sí, dos kilos por encima en quince días. Eso sí es una irresponsabilidad total, hermano. No, ¿y qué hay que hacer para subir eso? ¿Comer piedras o qué? No, no, no. Comerse una vaca todos los días. Por favor. Ah, me quedé impresionado cuando dijo eso. Bueno, millonarios, millonarios que líder. Contame, a ver. No, millonarios ahí, en la suya, ¿no? Millonarios, bueno. Al Quindío le ganó bien en el partido adelantado. Y por lo que vi, vi solamente el segundo tiempo del partido contra el Everton, me parece que es un equipo que sigue ahí en la suya, ¿no? Tratando gamero de amalgamar un equipo que primero, pues, le juegue al fútbol. Pero fundamentalmente un equipo que en la parte física le corra mucho. Y eso es lo que tiene millonarios. Y millonarios, ojo, que tiene un jugador que yo creo que ese muchacho va a llegar, va a llegar bien lejos. Me parece a mí, que ese es el ginás, ese saguero central a millonario le va a dar. Ya. El que estuvo muy flojo. Ese jugador es de que lo vi, hermano. Desde que lo vi me pareció un jugador con un futuro impresionante. Es un jugador raro, ¿eh? Jugador extraño. Digo extraño por las condiciones que se dan. Porque tú sabes que los jugadores del fútbol, la gran mayoría, son muchachos que tienen dificultades económicas. Y que tienen en el fútbol, pues, la opción de resolver su vida. Este muchacho, estrato 48. Sí, claro. Que por aquí me recuerda, Dori, en el calvo me dice, pero a ti te gustaba mucho lo del Vara. Claro. Hay cosas muy buenas. Pero bien aplicadas. Para mí el VAR, la ayuda tecnológica, me pareció increíble que llegara al fútbol. Que dejaba en igualdad de condiciones al árbitro. Con el crítico. Entonces hay cosas muy buenas. Sí. ¿Quién va a negar que la leche es buena? ¿Quién va a negar que la carne es buena? Pero si la carne está manida, no creo que sea de provecho. Sí, es que el tema es la utilización y la aplicación. Exactamente. Me parece que la ayuda tecnológica era fundamental. Buenísima. Pero buenísima. Explíqueme esto. Explíqueme esto. Explíqueme esto. Yo no sé si usted vio la jugada de Altair Quintana con Miranda. Quintana toma la pelota. Sí. Y cuando Quintana va a sacar o a salir, se le resbala la pelota. Claro. ¿Ya? Mucha gente, ah, no, que es que no, que es que la pelota está muerta. No, la pelota no está muerta. Está en juego. La pelota está en juego. Claro. Si la pelota sale del campo, está muerta. Correcto. ¿Ya? Pero la pelota está en juego en ese momento. Se le resbala la pelota. Le cae al delantero, a ese muchacho Miranda. La manda adentro. Explíqueme, porque yo no lo puedo entender. Explíqueme cómo el juez invalida esa acción. Sí, ¿qué pecado hay ahí? ¿Qué pecado hay allí? Se pregunta uno. Claro, estamos de acuerdo, líder. Entonces, sí, lo que pasa es que las cosas pueden ser buenas, pero mal aplicadas. Dejan de ser buenas. La famosa frase de Nobel. A Nobel algún día le preguntaron, ¿Usted qué? ¿De qué se arrepiente? Dijo, de la dinamita. Claro. Yo la inventé, pero nunca pensé que le fueran a utilizar como la utilizan. Exacto. Entonces, lo que se implementó para una ayuda que como idea, como iniciativa, era fenomenal. Terminé enredando esto de qué manera, pues. Ay, por favor, yo te digo, qué cosa tan jarta esta. Y esas modificaciones del reglamento, pues, con esa bendita mano, la posición natural, la antinatural. ¿Dejamos una complicada con eso? Ay, no, por Dios. Todo así. Pero si la mano ya del delantero puede ser involuntaria, pero es mano. Pero si el defensor hay que averiguar si venía de un compañero. No, 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 no. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. El bendito varón a tierra también lo que causa esta polémica. Pero fíjate, pero fíjate, Marino, fíjate, Marino. Nosotros acabamos de vivir la Eurocopa y vivimos la Copa América. Y paralelamente estábamos viviendo el campeonato. Y digamos, no quiero decir que en Europa funciona perfecto, porque allá también hay, ¿no? Sus rollos. Ah, pero que funciona mejor que acá. No me cabe la menor duda. Comenzando por el tiempo, hombre. Comenzando por el tiempo de decisión. Hay las jugadas, hermano, que son tan evidentes, tan claras. Y hay que irlas a mirar y a remirar. Ah. No, no, tenaz, tenaz, tenaz. Tenaz y esto nos ha complicado tanto ese bendito arbitraje. Porque como te decía ahora, antes era únicamente el error de allá. Ahora es el de allá y el de acá. Y luego eso acompañado de la suspicacia. Ah. Bueno, líder. Que tu primer almuerzo de la semana sea el mejor. Bueno, muchas gracias, Marino. Bueno, aquí continuamos muy pendientes de toda la información. Y como te digo, ¿no? El plato de Juegos Olímpicos para todos los que nos gusta el deporte. A todos los que nos encanta el deporte. Estamos disfrutando los Juegos Olímpicos. Adiós, adiós. Chao. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.